Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos a todas las personitas nuevas, todas las personitas que de una otra manera pues han llegado y aquí están. Muchísimas, muchísimas gracias, ¿ok? Bienvenidos a todos ustedes. Como ustedes pueden ver por el título, pues en este video les voy a mostrar, vamos a probar, mejor dicho, como ya pues vieron ustedes por el título. Por ejemplo, este polvo es el más nuevo de la marca de LA Girl. Es el Insta Finish Blurting Loose Powder. Miren, este es que estoy leyendo aquí lo que dice. Miren, dice aquí que este, vamos para, miren lo que trae. Dice que este es el Focus Powder para matificar, para sellar y para hornear, ya ven, y que absorbe pues la grasita, los aceititos de la cara. Blurs the look of five lines and pores, que borra las líneas, las mini líneas de expresión y los poros que también los borra. Borra. Formulado con reishi, mushroom extract, o sea que trae algo del mushroom, del qué, hongo, hongo, mushroom. Champiñones. A ver, Gigi Berry Fruit Extract. Extracto de la raíz de peoni, pearl powder, polvo de la perla, puff included, así que trae la, es cruelty free, es paraveno free y talco free. Uh, y que creen que trae también, trae vitamina E también. Uy, que suave, miren. Tienen, este lo tienen en cuatro tonos, es el light, el medium, el tan y el deep. Miren, viene así, la verdad es que proclama mucho este, este, no tiene flashback, paraven free, cultive free, time free. Ya les dije, veis, es, finish. Uh, trae dos, cuatro, cinco ingredientes, pero el que más, más me llama la atención a mí, es el extracto de la, de la raíz de peoni y la vitamina E. Y que con este no necesitas, es mate, natural, mate, finish, un, te da un natural, un, un acabado natural, mate. Miren, viene con su puff aquí, esta, oh my God, está bien suavecita, súper, súper suavecita, pero estas no me usan porque, no me usan porque no las puedes doblar. Miren, miren, ahí está, está nuevecito, vamos a, déjenmelo, abro, ahí está. Este light, me hubiera gustado que hubieran sacado uno translúcido, transparente, porque ya saben que, es que los tonos cuando los mire, el medium como que me va para toda mi cara, a mí quién sabe. Pero, pues, eso, apenas ya probándolo, ¿verdad? Pero tomé este para probarlo porque creo, creo, y no sé por qué, pero se me está figurando muchísimo al de Laura Mercier. Se me hace hasta más finito que el de Laura Mercier. Mmm, eso ahorita lo voy a ver, miren. Déjenme, me paso la brocha otra vez por aquí, ahora sí, para empezar a sellar. Ahora sí, esto, ahorita yo lo voy a saber si es igualito al de Laura Mercier en cuanto me pase la brocha yo. Y es donde voy a saber. ¡Qué show! Y como no, yo, a mí no me gusta utilizar las esponjitas esas, pues voy a utilizar una de las mías, voy a utilizar esta rosita, miren. A ver, y voy a tomar poquito así, y me voy a quitar el exceso aquí en el brazo. Está bien, bien, súper, súper finito este polvito, ¿eh? Vamos a ver. Te sirve para hacer el baking, para sellar, es acabado mate. A ver. No manches. Se me hace más finito que el de Laura Mercier. O sea, ¡eh! ¿Y saben qué? Y no me voy a quedar con las ganas. Y los vamos a probar aquí los dos, miren. Ahora voy a tomar esta negra limpia. Y el polvo de Laura Mercier. Vamos a ver, no importa qué tan largo esté este video. Miren, ahí está. A ver. Aquí está, miren. Este es el de L.A. Girl. Acá me voy a poner el otro. Se me hace muchísimo más finito. El de L.A. Girl. Sí, miren. Y es que este es transparente también, pues el de Laura Mercier. Por eso es que no se me miren el brazo, miren. Laura Mercier, L.A. Girl. A ver, ahora sí vamos a ver. Ay, no manches. ¡Eh! Se mira igualito. ¡Oh, Dios mío! ¡Eh! Igualito, igualito. Miren, ahora. Ahora voy a poner este y voy a tomar otra vez el de L.A. Girl. Está súper, súper finito este polvito. Este me lo voy a aplicar aquí en todo el resto. No en el resto, va a donde quiero sellarme. Aquí para iluminar. Sí, miren, me dejó el mismo, el mismo acabado que el de, el, el de Laura Mercier. Vean, aquí traigo el de Laura Mercier. Sí. Está súper, súper, súper mel, mel, finito, finito, finito este polvito, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Le acabo de encontrar un dupe al de Laura Mercier. Definitivamente. Vean. Se mira igualito, igualito. Ahora me lo voy a retirar de acá porque este es transparente, translúcido. Por eso es que no se mira. ¡Wow! Está igualito, igualito, igualito. Hasta se me hace muchísimo, un poquito más finito. El de L.A. Girl más, más, como más, más así, ultra fino. Y pues es así, miren a cómo se mira el maquillaje utilizando este Instant Finish Blurring Loose Powder. La verdad es que me encantó. Me fascinó. Miren, está, para mí es un dupe o un clon, podría decir, igualito, igualito al de Laura Mercier, al de Laura Mercier, al Blurring Setting Powder, too. Este también, este es ultra blur y este se llama solo Finish Loose Powder, Blurring Loose Powder, Blurring, es la misma, la misma, miren. Se miran igualitos, igualitos, la verdad es que este, la consistencia de este polvo se me hace muchísimo, muchísimo más finita que la de Laura Mercier. Por eso es que, en cuanto lo probé, dije yo, mmm, como que le tira mucho la onda a este. Y pues ahí están, miren. La verdad es que me encantó y luego las propiedades que trae. Lo único malo es que tienen cuatro tonos, es lo único, como que, híjole. Pero bueno, ahí está, miren, la verdad es que se los recomiendo muchísimo, muchísimo. Las propiedades que trae este polvo, con que traigo vitamina E, con eso me conformo yo, la verdad. Pero pues trae cuatro ingredientes, dos, cinco ingredientes. Y pues ahí están, miren, espero que les haya gustado este video. Cualquier pregunta que ustedes tengan, no olviden hacérmela aquí en los comentarios. Y pues yo con muchísimo gusto les voy a estar contestando. Y pues ya, esto será todo por el video. Se me cuidan, que Dios me los bendiga, los quiero muchísimo, muchísimo. Y pues nos vemos a la próxima. Bye. 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 Como mi amiga de Elie Seria. Me encantó, me encantó. Wow. Me dejó con la boca abierta, es más. Wow.